Hola, hola. No me enseño mucho porque estoy feita. Lo que pasó es que me estaba haciendo daño en el pelo, pero me lo quité un poco emburrusada. Pero, nada, quería despedirme y decirles buenas noches a todos, que descansen, como siempre, bueno, casi siempre. Que les digo a todos que descansen bien, que se porten bien, y que se quieran madrugar porque se madrugan. Bueno, yo tengo que fregar unos trastes antes de acostarme. Y lo voy a hacer ahora, un momentito, antes de acostarme. Y como saben, tengo puesto el sonido del aguacero. Pero, nada, espero que hayan tenido un bonito día. Y nos venimos mañana, otro día más, si es posible. Así que, descansen, hay que tener que dormir. Pues yo sé que hay gente que trabaja los sábados y los domingos, ¿sí? Hay gente que trabaja los siete días. Así que, papá, si tengo que fregar antes de acostarme, porque no me gusta dejar nada sucio. Voy a fregar. Ya saben. Fregar unos trastecitos ahí. Recoger alguna que otra cosita y me acostarme a dormir. Así que los quiero mucho. Gracias. A todos los que siempre me ven, me escuchan. Muchas bendiciones a todos. Voy, me voy, porque es que, mira, mira este pelo. Ay, Dios mío. Estoy emburrusada. Ya estoy feita, por eso no me enseñé mucho, así que.